¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Es un poco informativo porque como saben el canal es mío y es de ustedes también en verdad mucha parte porque ustedes son los que miran los vídeos etcétera que cambié de partner y voy a dar mi sincera opinión sobre el partner de RPM que dice que estaba ante yo y el partner nuevo que estoy de este género. Primero que todo, RPM es la primera empresa de mi partner del año pasado cuando tenía menos de 1000 subredditores y la verdad que yo leía el contrato, sabía lo que me ofrecían y un precio impecable, ya está, nada más que decir. En el contrato especificaba directamente que tenía que llegar a 50 dólares para que te paguen. Llegué a los 50 dólares, mi problema era que era 50-50, 50% para mí, 50% para la empresa. Y lo cumplieron, cumplieron todo bien, el soporte la verdad aunque hablaban en inglés era un soporte muy copado, siempre me respondían rápido, un día, dos y listo. Capaz que está demasiado basuriada esa compañía por gente que yo qué sé, no sabe lo que firma, pero la compañía te va. Lo que te prometía, a tiempo siempre, nunca me llegó un pago o algo repetido tarde, siempre muy puntuales. Y la verdad que nada, RPM es para empezar, yo empecé con 700 desde el año pasado y ahora van desde 7000. La verdad que si quieren probar esa empresa, si recién empiezan obviamente, la verdad es una muy buena alternativa. Ahora firme con TGN, The Gamer Network, ¿Cómo carajo se llama? Exactamente, pero estuve averiguándome muchísimo. Siempre que vayan a elegir una network, esta vez es la segunda vez que yo elijo una network, estudien 100% toda la network. ¿Iba a entrar a Machinima? Sí, iba a entrar a Machinima, pero estuve averiguándome muchísimo y el contrato que ofrecían ellos era de 3 años, así que era como condenarme a estar 3 años en Machinima sin saber qué le va a pasar. Así que, preferí TGN, ¿la pagas inferior? Sí, es inferior. Pero la verdad que el HP1W va a ganar 20 centavos más o 20 centavos menos es lo mismo. Además acá tiene soporte en español y herramientas más copadas, hay gente más copada en Machinima, no digo que hay gente mala, pero yo qué sé, es otro tipo de tensión en la network que se enfoca un poco más a la gente norteamericana y capaz que lo que existe acá de Machinima latino, está más centrado en México y como que los argentinos no dan mucho bola. Así que nada, Fermero con TGN, la gente es muy macanuda, los recruiters, todo eso, estuve, los que les recomiendo, si tienen, van a buscar en partners, averigüen todo lo que puedan, busquen en Google, no solo si cierren los videos que hablan los pibitos que juegan Call of Duty empiezan a hablar de los partners, sino que busquen en foros en inglés, busquen videos en inglés, después lo van traduciendo ustedes, van viendo lo que entienden, te hacen sacar toda la información posible, si es más, si los llegan a encontrar algún amigo que tenga el contrato mismo, aunque el contrato pide privacidad, tratan de pedirle, busquen todo lo que puedan, yo busqué todo Machinima o busqué todo TGN, otros no teníamos jamás, me dijeron fue el screen está bueno, no, fue el screen no, Machinima o TGN, que son los que más potentes están aquí, TGN vino a crecer un montón, así que me puse mi ficha de confianza, Machinima, el año pasado fue un desastre, un amigo que estaba en Machinima, me dijo que de repente cambiaron el método de CPM por RMPM, un desastre y, o sea, estaba bien, estaban pagando un montón y ya no pudieron hacer eso más, así que tuvieron que pasar al sistema de las demás networks, así que bueno, nada, ahora estoy en TGN, que la investigué de pieza a cabeza, el contrato lo habré leído una noche, todo el día, así que eso, lean los contratos, aunque no entiendan inglés, busquen a un amigo, no se apuren, no se apuren, es muy importante que no se apuren, porque usted piensa, uy, terminé con este partner, o quiero empezar con el partner, quiero el primero que se me cruce, no importa, no, traten de buscar lo mejor posible, porque por esa semana, que capaz no moneticé ese video, en mi caso esta semana no moneticé ninguno de mis videos, no me entró plata en ningún lado, porque como no tenía partner de nadie, esta semana preferí, bueno, voy a tomar esta semana para leer contratos, para analizar todo bien, y después agarrar y decir, bueno, elegí este y estoy seguro y estoy súper, como, no sé, sí, seguro es la palabra, seguro de que esta network es la que yo estoy buscando, yo me siento cómodo, supongo, así que eso, tómense su tiempo, no prioricen una semana de monetización, una semana de mierda, que no ganas nada, para, por elegir algo rápido, sin pensarlo, así que eso, traten de investigar, de pieza a cabeza, todo lo que puedan encontrar, todo sirve, experiencia de usuarios viejos, todo lo que encuentren, en inglés, en español, en ruso, en japonés, lo que sea, todo, busquen bien. Yo ahora sé dónde estoy parado, sé que te genero un like que mejor paga, sé que en YouTube, en general, nadie paga un carajo, si no tenés un millón de suscriptores, nada es una mierda, la verdad, pero bueno, yo con esto estoy súper contento, ya, el tema que más me interesa a mí, yo qué sé, los live stream, el tema de, de tener gente atrás, ¿no?, que si me llega a pasar algo con el copyright, o algo, es tener una anécdura atrás es bueno, así que, obviamente los pagos, nadie te va a decir que no te gusta que te paguen por hacer esto, pero, como saben, siempre, yo trato de ser transparente, es decir, eso, obviamente me gusta que me paguen, pero además de eso, me encanta mucho más, que hacer videos, me encanta. Y también, obviamente, como que no, capaz te dan plata para paypal, yo qué sé, y te vas a ir a comprar un juego, está copado, así que, lo único que dicen, obviamente, no se metan si no les gusta hacer videos, no les copa, no les copa subir videos a YouTube, meterse por la plata, le tienen que gustar las dos cosas, la plata y hacer videos, o sea, eso, seguramente todos los youtubers que conozcan, o capaz que hablarán, van a saber que es cierto, es así. Aunque tampoco me pagaran, también lo haría, sí, capaz con menos frecuencia o algo así, pero bueno, nada más gente por decirle, van a venir cositas nuevas en el canal, como siempre, porque les vengo contando, y las guías, como siempre, con lo más, mes más editada que puedo, para que queden bien lindas las guías. Nada más gente, recuerden que el canal es mío, sí, es mío, pero es de ustedes también, porque ustedes le dan la vida al canal, ¿no?, porque si no sería un canal de mierda, de ser suscriptores, capaz subir videos al pedo. Nada más que eso gente, vamos hasta la próxima, y con las guías de todos los días que estamos trayendo, porque son un montoncito de días más que antes. Nada más, chau chau. No. 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 No.